Se va a ir a mover su cojito En la presencia de Dios Aleluya Señor Hoy cantamos Hoy te bendecimos Concibe la alabanza Levántate pueblo Ya viene tu rey Levántate pueblo Ya viene tu rey El bien a las nubes Resulta el poder Levántate pueblo Ya viene tu rey El bien a las nubes Con su gran poder Levántate pueblo Ya viene tu rey Levántate iglesia Ya viene tu rey Levántate iglesia Ya viene tu rey El bien a las nubes Con su gran poder Levántate iglesia Ya viene tu rey El bien a las nubes El bien a las nubes Con su gran poder Levántate iglesia Ya viene tu rey La iglesia se goza De esa presencia de Dios Alaba y adora A ese Cristo de poder Alaba y adora a ese Cristo de poder Alaba y adora a ese Cristo de poder Su presencia está en su lugar El Espíritu Santo El Espíritu Santo te hiela Te toca Decibelo Levantate pueblo Ya viene tu rey Levántate, pueblo, ya viene tu rey El viernes, nubes, el sol, gran poder Levántate, pueblo, ya viene tu rey El viernes, nubes, el sol, gran poder Levántate, pueblo, ya viene tu rey Levántate, iglesia, ya viene tu rey Levántate, iglesia, díselo El viernes, nubes, levántate, iglesia El viernes, nubes, el sol, gran poder Levántate, iglesia, ya viene tu rey La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar La iglesia ya se va A encontrar Cuando dice gloria a Dios Aleluya Señor Bendito es tu nombre Alabado sea tu nombre Porque grande es su presencia